Música ¿Nombre de cine? Rosana Núñez, de Venado Tuerto No sé, ustedes, mi marido y mi hermano Ahí está, ahí está Un mundo con paz, menos delincuencia y más amor Leandro Javier ¿De dónde, Leandro? Venado Tuerto Mis amigos, mi familia Trabajo, menos delincuencia Y mucha ferné Con coca, vino tinto No, 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 y laburo, que haya laburo también me gustaría Siempre laburo, gracias a usted Hola, buenas tardes, me llamo Iván Puyó Venimos de Arenales con un grupo de amigos A pasar una linda tarde acá en Pergamino Bueno, un saludo para toda mi familia Y para todos mis amigos y toda la gente de Arenales Que tengamos trabajo, que podamos seguir andando en moto Que es lo que nos gusta mucho Sí señor Sí señor Y bueno, y una cervecita también Que quien me baje la cerveza Que quien me baje la cerveza Que haga mejor precio Me llamo Omar Campos, soy General Arenales como Puyó Y venimos acá en el Matoencuentro Y mirá, tengo tantos amigos por toda la Argentina casi Muchísimos, y a todos Bueno, y tres deseos para el 2012 No, que se yo, que me siga como me está yendo hasta ahora Que sea como este año Exacto, lo mismo De la cerveza, del ferné No, no tomo, soy antialcohólico A la mierda, yo antialcohólico lo querés terminar Buenas, ¿cómo anda la gente? Bien ¿Cómo te va? Te robo cinco minutos Cinco minutos Contame tu nombre y de dónde sos Soy Martín Cajal de Colón, Buenos Aires Y vengo a ver un encuentro de moto acá en la ciudad de Pergamino Mi familia, mi hermana, mis sobrinos y todos mis amigos Salud, dinero y amor Me dicen el tío, soy de Mercedes, provincia de Buenos Aires Agrupación Renegados Mercedes Y saludos, sería para todos mis compañeros de la agrupación Que nos comunicamos siempre por internet Y a todos los amigos que tenemos dentro de mi página Para todos ellos y para la gente de Mercedes Que bueno, Renegados Mercedes también está presente en Pergamino Muy bien Tres deseos para el 2012 Acá hay dos opciones Puede ser muy en joda o puede ser muy en serio Como vos los quieras hacer Realmente los deseos son en serio Y quisiera que tengamos un muy buen año Mucha unión entre la gente que camina las rutas en dos ruedas Y bueno, y un abrazo fraternal para todos Mercedes de Provincia de Buenos Aires Mi nombre es Sergio Pertenezco también a Renegados Mercedes Soy el secretario de la agrupación Y bueno, también igual que mi presidente El deseo de buenas rutas para todos A mis compañeros de agrupación Y a todos aquellos que están Y que ya no están con nosotros De todos modos, el abrazo grande para ellos Mucho trabajo Que no nos falte el dinero Y que mi mujer me firme el 08 para cambiar la moto Repetimos Que me firme el 08 para cambiar la moto Bueno, a todos nuestros amigos motoqueros Y les deseo un muy buen año Con mucha felicidad, unión y paz para todos Y buenas rutas De corazón se los desea Lili Nélida Bueno, Nélida, ¿de dónde? Mercedes, Provincia de Buenos Aires ¿Quién te gustaría que abra internet y se encuentre con tus saludos? A ver Y bueno, todos los amigos nuestros Que nos juntamos en los encuentros de moto O reuniones Y nuestras hijas que siempre están en contacto en internet Bueno, ¿qué les deseo para el 2016? Les deseo salud para todos Que no haya tanta discordia Ni nada, mucha unión para todos los que andamos en ruta y en general Y un muy feliz año para todos juntos Muchas gracias, ¿eh? José Bedonetti, de Bragado Pero estoy en la agrupación de los mismos de siempre de Mercedes Y saludos, bueno, a todos los que me conocen Y bueno, y desea, o sea, a toda la gente que le gusta las dos ruedas como me gusta a mí Y a la gente de mi agrupación que siempre me hace la segunda Y gente de Bragado también Que mi vieja siga siempre para adelante como sigue El trabajo no me falte nunca Y que las dos ruedas no me dejen nunca Me llamo Betina Bueno, para quedar bien le voy a mandar un beso a Coquito Lo tengo acá al lado mío Y a todos los chicos de Lama Muy buenas rutas, los tres Javier, de Arrecifes Salud, dinero y prosperidad Saludos para todos los amigos de todos lados De los motociclistas de todo el país Tres doceos Seguir viendo gente linda como acá Y como muchos lugares más De las que conocemos y las que podemos conocer Y que la sigamos pasando Que la sigamos Que la podamos seguir pasando bien y más mejor todavía Y bueno, y que me funcione la moto para encontrarme con esa gente Y bueno, pero mientras Si nos encontramos con gente linda Siempre va a haber cerveza Siempre va a haber ferné Un rico asado para comer Qué sé yo Algún plato de tallarín Un guiso Lo que sea Feliz 2012 amigo Un abrazo A Cristina De Río Cuarto Ahí está Sandra, tres deseos para el 2012 Salud, dinero y amor Mi nombre es Fernando López Sí Vivo en la ciudad de Longchamp Provincia de Buenos Aires Feliz año para todos Que la pasen muy bien Que el año que viene sea mejor que este A disfrutarla Que la vida es una sola Tres deseos para el 2012 Salud, felicidad y paz Trabajo viene solo, así que Enrique Belizán De Ciudad Evita Bueno, un saludo para todos Mis amigos Que son muchos Principalmente Al Gordo Bernabé Y a Coquito De Villa Constitución Y lo mismo acá El amigo Trabajo, salud Y bueno Espero volver a comprar Otra moto mateaño Poli Buenos Aires Tú vengo A mis amigos de Malón De Trenkelauquen Que le fallé Una cuestión de distancia No pude llegar A la gente De Calamuchita Olaf Silvia Un amor Muchos saludos Felicidades Para la gente de San Francisco La More Y Sebastián La gente de Río Tercero Que me bancó Toda esta semana La flaca La gringa ¿Cómo era? Almita Marcelo Y bueno A los amigos realmente Que me quieren Que me quieren mucho Marcelo 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 y su esposa Marcelo mi fretero preferido A los chicos de Motores Calientes Que siempre me dan Una buena mano En todo A los chicos de Halcones Y bueno Y a las demás agrupaciones Si me olvido Peluga que está presente por acá Que bueno Obviamente No hace falta agradecer A los chicos De los Los ex quemados Que quedaron Que son un amor Y bueno A las demás agrupaciones Que me quieren Que siempre me bancan Que me soportan A mi amigo Kio Su esposa Camila Tati y todo lo demás Pero tengo un montón de gente Para agradecer Porque gracias a Dios Soy bienvenida a todos lados Y sigo laburando Gracias a ellos 2012 Menos pobreza Más laburo Más laburo para la gente Realmente Pero laburo en serio No esos laburos pedorros Que le da Que el gobierno Le da 150 por medio O 300 Que no sirve Laburo Laburo por sí Menos quilombo Basta de accidentes Basta de accidentes De trenes Basta de los tipos Que matan a las mujeres Basta de la agresión Contra las mujeres Y los niños Y ante todo A nosotros Los motociclistas Aunque ya no somos motociclistas Loco Cuidarse en las carreteras Cuidarse en las carreteras Porque Está peligroso No se confíen Hay muchas rutas Que no están señaladas Y loco A ponerse el casco Que es lo único Que te puede salvar la vida Nada más que eso Besos Amor A todos Y loco ¡Feliz 2012! ¡Feliz 2012! ¡Mierda! ¡Sangre y ruta! ¡Feliz 2012!